Mi amor fue sincero, te quise de verdad A pesar de tu silencio, te quise más Un beso en el metro, me quedo tan violento A veces tan frenético, me desespero Yo presiento que tú volverás Mi argumento, yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor En mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Un romance sin dinero Un romance sin dinero Tu sexo tan poético Ay, tu sexo Como tu celo Yo presiento que tú volverás Mi argumento, yo sé que jamás Nadie más Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo No me grites que te va Nadie más te amará Amor 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 Mi vida es un tormento Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más te puede aguantar como yo, como yo